¡Pero, ¿aún no estás aquí? ¡Tonín! 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 ¡¿Qué?! ¡Que dejes el móvil ya y te vayas a hacer los deberes! ¡Que sí! ¡Pero que dejes el móvil! ¡Que voy! ¡Y que te vayas a hacer los deberes! ¡Que voy! ¡Ya recoja tu cuarto que lo tienes hecho una leonera, ¿eh? ¡Madre mía, qué pesada! ¡Ay, pero tú me estás escuchando! ¡Que sí! ¡Oye, tú me estás tomando el pelo, ¿eh? ¡Que no! ¿Seguro? ¡Que no! ¡Pues tira tu cuarto a hacer los deberes ahora mismo! ¡Que voy! ¡Que voy, pero que no te mueves, Toñín! ¡Que sí, que voy! ¡Oye, vale ya, ¿eh? ¡Mira, se acabó! ¡Hala! ¡Venga, te voy a devolver el móvil cuando termines los deberes! ¡Pero! ¡Ni peras, ni peras! ¡Tira ahora mismo a tu cuarto a hacer los deberes! ¡Venga! ¡Vale! ¡Hombre! ¡Por Dios! Iniciando informe de invasión para nave nodreiza. Hoy he conocido a Toñín, el sobrino de Mari Carmen. Es un espécimen que a pesar de su aparente juventud, ya está harto de todo. ¡Yo también quiero estar harto de todo! ¡Ah! ¡Eh, te! ¡Qué! Nada, chico, que solo te quería preguntar si te venías a cenar. ¡Que sí! Pues venga, vámonos, que nos esperan en la peña. ¿Pero vienes o no? ¡Que ya voy! ¡Pero que es que nos tenemos que ir ya! ¡Que sí! ¡Ete! ¡Que! ¡Que si te vienes a cenar! ¡Que no! ¡Madre mía, que pesado! ¿Pero cómo que hay que pesar? ¡Si me acabas de decir que sí que venía! ¡Que ya voy! ¡Bueno, pues yo me voy! ¡Que no! ¡Cómo que no! Yo ahora mismo, además, todo lo que te dé la gana. ¡Que no! ¡Que ya voy! ¡Madre mía, que pesado! Estar harto de todo es más complicado de lo que parece. La gente es muy pesada. Cada día entiendo mejor a Toñín. Seguiré informando. ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Madre mía, que pesado! ¡Madre mía, que pesado tú! ¡Oye! ¡Que! Toma, ¿quieres el móvil? ¡Sí! ¿Has hecho los deberes? ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Oye! ¡Que! ¿Has hecho los deberes o no? ¡Que sí que he hecho los deberes! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Madre mía, que pesado! ¿Lo has hecho o no? ¿El qué? ¿Los deberes? ¡Que no! Pues hasta que no haga los deberes no hay móvil. ¡Que sí! ¡Que ya voy! ¡Pero que tú no! ¡Que tiene que ser él! ¡Pero si yo he hecho los deberes! ¡Pero has hecho los deberes o no! ¡Que sí! ¡Pues toma el móvil! ¡Oye! ¡Devuélveme el móvil! ¡Que no! ¡Que me devuelvas el móvil! ¡Que ya voy! ¡Tía! ¡Que me ha quitado el móvil! ¡Ete! ¿Le has quitado el móvil? ¡Que no! ¡Pues se te dice que no! ¡Pero cómo que no! ¡Si lo lleva ahí escondido! Mira, pues ¿sabes qué te digo? Que mejor que te haya quitado el móvil. Así te vas y recoges tu cuarto. ¡Oye, tía! ¡Dile que me devuelva el móvil! ¡Que no! ¡Oye! ¡Madre mía, qué pesado! Mari Carmen y yo estamos hartos de Toñín. Toñín está harto de Mari Carmen y Oye está harto de mí. En fin, todos estamos hartos de todos. Y también estoy harto de vosotros. ¡Ete! 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 ¿Y eres mío? ¡Que ya voy! ¡Pues venga! ¡Que sí! ¡Madre mía, qué pesado! ¡Madre mía, qué pesado! ¡Que baj sino!